Oye el policía, que ellos se han hecho los malos. El este es lo mejor que hay. Agradezco a la policía. Agradezco a la policía. Agradezco a la policía. Ahora por mí... Tú tienes razón, mi padre. Me veo, me lo hice. Haciendo su trabajo. No tienen que ofender a la policía. Ellos están haciendo su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el Parque Independencia, cubriendo la actividad, hubo un atentado, un atentado en cuanto a un problema, el diputado Dionisio y uno de la nueva orden, se dieron unos golpes por problemas que tuvieron, porque ahí la nueva orden, la antigua nueva orden está apoyando a Israel y vino para ser boicoteando este trabajo. Estamos aquí con el diputado, el diputado, estamos aquí con el diputado, estamos aquí con el diputado. ¿Qué puede decirlo? ¿Qué puedo decirlo Dionisio? Dionisio, como diputado, este grupo que está tratando de boicotear la actividad que ha pasado, temprano hubo un pequeño acercado ahí. Bueno, nosotros vinimos a un acto pacífico que estaba preparado con alteración, que se hizo público, y entonces la policía ha permitido que un grupo de fascistas, crististas y neonazis, armados, como en los peores calles de la banda colorada, a venir a provocar a un grupo de ciudadanos que tienen el derecho a venir a reclamar en paz, como nosotros vamos a decir. Porque está bien que ellos tengan derechos, pero que se vayan para otro sitio a protestar. Porque esta actividad que estaba convocada, que estaba anunciada, que la policía le permite a que con los mejores tiempos de la banda colorada, venga un grupo armado a una actividad pacífica. Gracias. ¡Alecina! ¡Resiste! ¡Alecina! ¡Resiste! ¡Alecina! ¡Resiste! ¡Alecina! ¡Alecina! ¡Resiste! ¡Alecina! ¡Resiste! ¡Alecina! ¡Alecina! ¡Resiste! ¡Que viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.